La Máquina La Máquina La Máquina Sube la waited Let's go Not there Get off the roof The Ap Ap ¡Ahhh! ¿Oberita, damaica o de donde mereces? ¡Dale! ¡Uhhh! ¡A ver, damaica, re minutuada, eh! ¡A ver, damaica! ¡Dale, damaica! ¡A ver! ¡A ver, damaa! ¡Its ¡Sorti! ¡Bruta-sorti! ¡Bat! ¡Kolau! ¡Sasqui! ¡Federotis! Otálamas ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Aupa, upa! ¡Venga, venga! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Aupa, upa! ¡Aupa! ¡Aupa, upa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aupa, upa! ¡Venga! ¡Venga, Gote! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 No sé si es que vola y no me va a faltar, ¿eh? ¡Ora, ora! ¡Opa, ánimo! ¡Odo, odo, odo! ¡Odo, odo, odo! ¡Odo, odo, odo! ¡Ojo, odo, ojo, odo! ¿Eh? ¿Portero, oeto? ¡Ogeta, Iru! ¡Ogetala! ¡Vame! ¡Vame! ¡Vame!